Bien, aquí vamos, aquí vamos, 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 vamos con la farándula malviviente, ha llegado el momento del arte, el entretenimiento, el espectáculo, la farándula del bajo mundo, la farándula malviviente, la suciesa, la ratrería, el invento y la chismicia. Aquí vamos y vamos a informar. Voy a arrancar con una foto de una joven que fue agredida recientemente según ella por su pareja sentimental, se armó todo un espectáculo, se armó todo un notemené y resulta que luego de esas agresiones, luego de que ella amenazara con un cuchillo al tipo, que la mandaran a un recinto, que está en un proceso ahora judicial de acusaciones, pues ya sabe que ahora se despacha con un video nuevo. Yo digo y creo que ese video estaba hecho. ¿Tú crees? Yo creo que sí, que estaba hecho el video. ¿Y aprovecharon este sonido? No, estaba listo, estaban esperando quizá para lanzarlo en otro momento, pero de repente fue, se dio este sonido y lo lanzaron el video. Pero tiene el pelo diferente y todo. Precisamente, por eso es que lo digo. Yaeli se burló del pueblo. Entonces, ¿qué yo le dije a ustedes desde el principio? ¿Qué cosa? Que el problema aquí con esa muchacha era económico, era financiero, que el problema con ella era un asunto de búsqueda, no es otra cosa. O sea, hay un video por ahí que circula donde ella está hablando con el policía y le dice que él le dio un matapollo y que después la grababa y que él qué sé yo qué, que ella está sola allí, que ella no tiene a nadie, que le di en su pasaporte y qué sé yo cuánto. Resulta que no es verdad que ella va a coger para carraniar. Yo lo dije desde el principio. Esa muchacha donde está y con quien está, está bien. En el sentido de que quizás él es el que tiene su carrera en las manos ahora mismo y él es el que determina si ella sí o si ella no. Ella no es verdad que va a soltar su visado, que va a soltar su proceso de papeleo, porque está en eso, para venir para carraniar. ¿Por qué? Si ella le saca los pies de Catachi, escúchame. Un papel no vale la vida, Julio. No es que vale la vida, ni que vida tiene vida. ¿Usted no va a perder eso? Julio, está en riesgo. Escucha, esa es la vida que ella eligió. Sí, pero está en riesgo. ¿Qué riesgo del diablo? Si tuviera el riesgo, estuviera aquí hace rato. No, Julio. Entonces ahora, ¿con qué cara? Ahora, yo te pregunto a ti. Sí. ¿Con qué cara tú le dices a tu mamá y a tu abogado que ellos han sometido a la fiscalía por violencia de género han sometido al tipo, que tú sigas conviviendo con él? ¿Pero tú no sabes si eso es parte de la estrategia del bulto? No, 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 pero yo no creo que ese abogado se preste para eso. Yo no creo, no creo. Pero ok, ahora yo te digo a ti, te pregunto, ¿con qué cara ella le va a decir a su abogado a su mamá? Que el tipo, que ese es su marido, y que él sí, y que ella va a seguir con él después, que él mismo la mete presa, y que alman todo este lío, a menos que no haya sido por un bulto. Para mí eso fue un sonido, porque con lo que ella pasó, ¿tú crees que ella debería de estar haciendo promoción y qué sé yo qué? Ya ella salió con un tema, incluso en la filmación del video está su esposo, se calla y está en el video. Su esposo. Su marido, su marido, su pareja. Ella se burló del sistema, ya el tema ya casi está listo para salir. Vemos a una Yaelín rebelde, hizo un cambio de look, se cortó el cabello, ahora el cabello es verde, ¿será alusión a su pareja? Claro que sí, claro que sí. Bueno, sí, porque el video se supone que tiene que ver con eso. Yo digo que es una estrategia, un marketing, porque Tecachi borró parte de la información y de la foto que tiene con ella, ahí, o sea, por ahí viene algo zumbando. Yo siento que Yaelín, el buen dominicano, no tomó el pelo y mira que eso. Lo agarró de pendejo a todito. Yo lo dije desde el principio aquí y lo voy a seguir estableciendo. El problema con esa joven es económico, es financiero. Ella está buscándose su cuarto y hacen de todo para generar, entre otras cosas, estar en el boca a boca y que se esté mencionando y estar en todas las noticias donde se ofrece información en torno a estos temas. Y por eso, entonces, ahora sacan un tema, no aprovechando ese sonido, ya anda todo el mundo atrás del tema. Y yo tengo que dártela, Julio, porque yo fui de lo que te dije, conjo, Julio, ¿cómo tú vas a decir eso? Claro que sí. Incluso se ve que está ahí forzada, que yo qué cosa. Y obviamente todos nosotros estábamos muy preocupados por su salud, por la llamada que le hizo a Santiago y por todo lo que vimos del video donde hay agresiones y todas esas cosas. Y lamentablemente, uno dice, este mundo de la farándula, este mundo del arte ahora mismo es simplemente eso. Un grupo de gente haciendo lo que sea por view, por conseguir notoriedad, por conseguir impactar, porque la gente lo vea, porque la gente tenga presente que ellos existen y eso es peligroso, porque puede pasar algo terrible. Finalmente en ese tramo nos agarraron a todos como reservorios eyaculativos. Ay padre. De pendejo nos cogieron. Un grupo de gente desviviéndose, hablando un reguero de disparate, frifulana, que la van a matar, que qué sé yo qué. Y todo fue una falacia. Todo fue una mentira. Todo fue una habladuría. Mírenlo ahí el resultado. Música nueva anda con su marido, anda en chulá. Y aquí medio país preocupándose porque ella supuestamente estaba siendo víctima de maltrato. Entonces, ellos son peores uno del otro. Esa es la realidad. Claro que sí. Sí, porque los dos utilizan métodos y usan cosas que no son lo más correcto para fines de posicionamiento. Ahora bien, están en el boca a boca. Fuimos utilizados como reservorios eyaculativos todo el mundazo. Miren, en otro orden quiero hacer algo muy, 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 muy especial. Vamos a ver. Quiero felicitar la madurez, la capacidad de mi querido hermano, el doctor Nastra. Doctor Nastra estuvo presente en la actividad que se llevó a cabo con el Mañanero. Y este abrazo simboliza mucho para cada uno de los que hacemos en los medios de comunicación este tipo de trabajo. Ustedes saben por qué. Porque mucha gente entendía que toda esa plataforma del Edificio Rojo y los Mañaneros estaban en este problema. Y que eso era insalvable. Yo pienso que lo más importante de todo esto es resaltar que en cualquier momento hay unidad. Y que la unidad es lo más importante para cada uno de nosotros. Que ojalá y permanezca así. Qué bueno que el doctor fue capaz de ir a visitar, de hacer parte de este show. Una pregunta. ¿Al doctor lo invitaron? Sí, 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 claro. ¿Y él fue? Claro, incluso yo no tenía la constancia de que él iba a estar dentro del show. Aunque me mandaron un guión en donde decía invitado especial y todo lo demás. Porque eso se hace guionizado. Este guión también hay que decir que, no sé si fue en su totalidad. Pero creo que Nagüero tuvo mucho que ver con todo el enlace y todo lo que se creó como estructura de quiénes iban delante, quiénes iban detrás. Así que Nagüero está siendo las veces de productor en este caso. Claro, obviamente la producción general es de Bolívar y Bolívar quien decide que va a salir y que no. Quién dirige, claro. Quién dirige, pero la estructura creo que es de el Nagüero. Y estuvo fuera de liga desde el principio como inicia con Juan Esteban bailando con un grupo de muchachas. La interacción entre Quely y la pequeña Ivonne, que siempre tienen como una cosa de que si son novios, que si no. Hacen un juego bastante interesante allí. Y todo ese esquema que se logró culminaba con la presencia de quien iba a sustituir a Manolo. Porque ustedes saben que Manolo ya no pertenece a El Mañanero. Entonces se supone que estaban buscando como alguien que pudiera hacer las veces del trabajo de Manolo. Entonces el sustituto que llevaron, bueno, estoy haciendo algunos spoilers, pero obviamente, aparentemente, el invitado de El Nagüero era el doctor. Y llegó esta imagen bellísima en donde hay un abrazo con Isaura, que fue quien más llevó la voz cantante en contra de todo. ¿Fue la conductora de la vaina? Sí, ella era parte de la conducción, porque la condujeron entre todos. Pero este momento fue mágico, fue espectacular. Yo pienso que hay que... ¿Mágico? Sí, es mágico, porque fíjate qué sucede. Mucha gente no entiende el odio que la gente siente por las redes sociales. Esa, que es ok, le pusieron nombre Michael Jackson, que es ok, que tampoco es una vaina ofensiva. ¿Pero qué tiene que ver eso? Vamos, ok. Entonces toda esta estructura creó como que de ese lado nunca iba a haber un acercamiento para este. Y que todo sucediera en pleno show, que él llegó de repente, ya tengo el sustituto que yo que pum, y ese golpe de impacto subió las emociones del público a un nivel muy alto. Obviamente, toda la participación de todos los actores, de todos los comediantes, Miguel, Javier, Paco y Chanel, todos, todos, todos estaban muy bien. Holguín, pero cuando llega este momento, que es el momento cumbre de este espectáculo, yo pienso que es muy importante que la gente lo vea como lo que es, un reencuentro. Aunque quizás nosotros esperamos que algún día pase también con Santiago y con Bolívar, que se unan, que llegue ese tiempo de paz, ese tiempo de... Estamos en Navidad. No por la Navidad, sino por lo que implica, porque los medios están muy complicados, y hoy día crear enemistades que después traen como consecuencia un grupo de gente ignorante que va donde ti y te come con yuca y dice, este que es ok, se van para... y defienden a capa y espada a gente que quizás ni siquiera lo conoce y que no van a conocer nunca. ¿Y usted dice que el doctor va a ser sustituto de quién? No, dijo, eso fue lo que plantearon en el show, que el sustituto de Manolo iba a ser, obviamente, el doctor Natra. ¿Pero tú no estás dando por sentado o tú no estás dando por...? No, 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 es que eso fue lo que pasó en el show, fíjate lo que te estoy diciendo. La idea es que como ellos están saliendo, que Manolo salió ya del espacio, necesitan una gente que sustituya al personaje de Manolo. Y para eso le estaba planteando... Si el doctor va al bañanero, se queda para trabajar para el bañanero, ¿tú sabes que está botado como un perro de ahí, del edificio? No, no, es que eso no... Oigan bien. ¿Qué no va a pasar? No va a pasar, pero el caso de... No creo, porque es que eso... Además, el doctor no se levanta a esa hora. No, espérate, no, imposible, imposible. Esa es la otra, esa es la otra también. No, oye, despierta el doctor. Escuchen algo. Ajá. Eso da una muestra de la madurez. Exacto, ese es el punto. De la madurez y el tipo de persona que es el doctor. Claro, claro. Un excelente ser humano y un probado profesional. Y gracias por el abrazo, doctor. Tú sabes que todo lo que yo digo en cualquier lugar... No, el doctor es mi pana. El doctor y yo... Imagínate, hemos trabajado juntos muchas veces. Oye, oye, oye. Es muy bueno el doctor. Eso dice mucho de la calidad humana del doctor. Ir allí, compartir con ese grupo de compañeros, con esos amigos que estaban allí, que quizás puedan haber diferencias artísticas de criterio, o diferencias de medios, pero no hay diferencia personal. Exacto. Yo siempre pondero, siempre, siempre lo hago cuando puedo. Pondero las cualidades humanas y profesionales del doctor. Un saludo para él y lo felicitamos por esta gran iniciativa. En otro, yo quiero mandarle un mensajito. Cuidado, Julio, cuidado. Un mensajito a los artistas urbanos. Ey, cuidado. El pasado sábado nosotros estábamos trabajando, estuvimos trabajando en La Vega. Dentro de la cartelera artística estaba Omega, que debo decir, debo decir, Omega tiene una banda ceteada. Después de este comentario voy a hablar algo de Omega. Ay, mi madre. Los artistas urbanos, dentro de la cartelera que teníamos, estaba Rochi. Esa imagen que ustedes vieron ahí, estuvimos, Correa, y quien os dirige la palabra, en la conducción de ese evento, un evento multitudinario. Estuvimos celebrando con los muchachos de La Mastica que ganaron el campeonato en La Vega. Y la cartelera estaba compuesta por varios artistas, entre ellos Rochi. Rochi llegó allí con un séquito de tigre. Normal. Feliz. Eso es lo de menos. Ponme la imagen, chavo, para poder notificar esto. Y nosotros estábamos haciendo el video. Ese muchacho que está ahí, el doblebo de Rochi, es la verdadera estrella de ese equipo. Ese tipo es fuera de liga. Hay que tenerle miedo al muchacho. Fuera de liga ese tipo, loco. Oye, fuera de liga. El doblebo de Rochi es la estrella. Oye, lo que te estoy diciendo. Tómame la palabra, lo que estoy diciendo. ¿Y el guay? El guay es duro, pero para allá voy ahora. Oigan esto. El doblebo de Rochi es la verdadera estrella de ese equipo. Ese muchacho, póngale el ojo. La aplica. El tipo la aplica y la pone donde es. Pero ¿qué resulta? Que el guay está en otro mundo. Anda con un grupo de lambones. ¿Qué? Un grupo de tigres. No limpia tenis, no pasa brazos. Un grupo de pasabasos, lambones, limpia tenis. Ay. Verrugoso. Que andan ofendiendo a todo el mundo. Y lo digo sí porque pasó. Aconteció allí. Al guay le dicen, mira, hay que mandarle un saludo al senador Ramón Rogelio Genao, que es quien está pagando este evento. Y el que te contrató a ti. Que te está pagando a ti. Que te está pagando a ti. Le digo al doblebo, oye, mandaron ese mensaje para que lo digan. ¿Tú sabes lo que él me dijo el muchacho? ¿Qué dijo? Vamos a ver quién se lo dice, porque el tipo no entra en nada. ¿Cómo? Así para que usted lo entiende. Hay que buscar a quien se lo diga, porque no entra en nada. Pero mínimo Luis Miguel. Oye, oye, oye. Vamos a ver quién se lo diga, porque no entra en nada. Entonces anda otro lambón, que anda con él ahí. Y le enseñan la vaina. Le dicen, mira, ese es el nombre. Espérate, que el tipo guapiando. Digo, oye, es el origanizador de esto. A mí no me importa. Yo estoy aquí ganándome mi cuarto igual que ustedes. Pero mira, este es el nombre que tienen que decir. Pásaselo a un artista, porque él es el que está pagando esto. Y es una orden de quien contrata. No soy yo que estoy jodiendo con eso. Es quien contrata que mande a decir eso. Está bien. Le pasa la vaina al guay. El guay estaba en un mundo tan profundo que él dice, Oye, Ramón Rogelio Venado, el senador por la vega. Oye lo que dijo el guay. Ramón Orlando Rosario, el senador, qué bueno. Muy buen alcalde. Vamos a seguir. Oye. No, no, no. Espérate, espérate, Julio. No, espérate. Tú me estás diciendo que el guay subió hasta arriba. Él subió. Óyeme, subió en otro mundo. En la nube de Goku. Montado en una vaina. En la nube de Goku. Y mira, y ese olor a juca, para no decir otra cosa. Ay, ay, ay. Con todos esos tigres ahí. Y le pasan la vaina. Ay, ellos mismos se encargan de destruir su carrera. La carrera del guay. Oye. Se la va a destruir el séquito que tiene atrás. Ese grupo de lambones que tiene atrás. Yo recuerdo que cuando pasó el problema, a él le quitaron un par de esos tigres. Señora, el guardo calle está preso. Sí. Por lo del tiroteo. Está amarrado el guardo calle. Ay, mi madre. El guay lo pusieron en remojo y dijo que él ya había cambiado. Andaba solo. Tenía un equipo de trabajo. Y veo que ahora anda con unos muchachos. Un séquito de lambones. Un séquito. Que le van a tronchar la carrera del guay. Le está arrestando. Oye, oye. No le están sumando. Oye, oye, oye. Chacho, están... El guay es uno de los mejores exponentes urbanos que tenemos. Y lo demostró. Porque subió a la tarima y la aprendió. Pero el tipo subió en otro mundo. Entonces, cuando ellos no tienen directrices, suceden este tipo de acontecimientos. Que le faltan el respeto a quien contrata. Y le faltan el respeto a gente de los medios. Porque ellos están en su mundo. Ellos creen que ellos sí. Entonces, el peor error que puede cometer un artista es creerse la película. Vivirse la movie. Vivirse la movie que no va a necesitar a nadie. Oye, oiganme. Lo que un día está arriba, otro día está abajo. Si no es por gente de los medios que se faja a defender al Guay porque le querían hacer una vuelta. Hoy tuviera llaveado y mal llaveado. Para que ustedes sepan. Él hizo su par de meses allí guardado. Pero si nosotros no lo ponemos a una. No para defenderlo a él. Sino para que se haga la justicia correspondiente. Porque le querían hacer una vuelta fea. Ustedes saben muy bien que iba a coger una lucha. Y más sabiendo todo el mundo en lo que él está. Esa es la realidad. Pero claro que sí. Es que está él haciendo música. Ah, coño. Es lo que está haciendo música. Pero ese grupo de tigres. Ese grupo de tigres de Lambones. Tienen que bajar. Es más, lo voy a decir aquí. Cuidado. Si ellos no le bajan dos tonos. A su maldita altanería. Y a su prepotencia. A su maldita arrogancia. Se va a joder. Porque se están echando frente a gente de los medios. Y gente que lo contrata. Otro día esa gente. Cuando le propongan otra vez. Como me lo dijo a mí una persona que estaba ahí. Yo no sé para qué diablo trajeron este grupo de yerberos para acá. Porque así me lo dijo. Si me lo proponen de nuevo en otra celebración. Les voy a decir que no. Les voy a tumbar. Y donde quiera que vea una contratación de ese tipo. No va conmigo. Ay Dios mío. El tipo que está poniendo los cuartos. Ay, coño. Tienen que tener un manejo. Por Dios. A ese talento que tiene. Es un consejo sano. Señores. Es un consejo sano. Bájenle dos a la altanería a la prepotencia. Ahí voy con lo contrario. Que es Omega. Omega está enfocado en su música. Señores. Solamente el sábado tenía cuatro actividades. Omega. Oye. Y te voy a decir por qué Omega está centrado. Omega tiene un paquete de gente al lado que le están sumando. Pero la cabeza de ese proyecto. Quien está manejando la carrera de Omega es Carlos Bautista. Ah. Es una estrella. Oye. Es el mismo de Mozart. Otra fragancia. Es otra fragancia. Omega se está dejando guiar por Carlos Bautista. Carlos Bautista es el que pule los diamantes y coloca a los artistas al nivel que corresponde. ¿Por qué ustedes no escuchan ya a Omega sonando con lío? Con problemas. En controversia. En controversia. Que le dio una galleta a uno. Que no mantiene los hijos. Que se quedó en una cabaña. Que se quedó en una cabaña. Que anda con diez mujeres. Que no quiso pagar. Porque mira. Nada de esa vaina. Omega está enfocadito en su música. Llega a cuerdo. Oigan bien. ¡No, pero Omega! Mira. Llega temprano y llega a cuerdo. No anda con ese grupo de lambones que andan otros. Sino enfocado en su música. La experiencia. Es lo que Carlos dice y como Carlos dice. Para que las cosas puedan fluir. Debo decir. Nosotros estuvimos en la tarima y el evento comenzaba a las ocho. Estaba lloviendo incluso en la zona. Carlos llegó a las ocho y veinte. Omega tenía que entrar a las nueve y veinte. Y a las ocho y veinte estaba Carlos ahí con todo su equipo y toda su vaina. Con los músicos ahí esperando a cuarta para subir a la tarima. Óyeme bien. La disciplina de ese tipo. Y Omega. Veinte minutos después que Carlos estaba ahí ya. Me dijo. El artista lo tenemos ahí ya. Estamos seteados cuando ustedes nos digan. Nosotros subimos. Carlos estoy seteados. Entonces. Entonces. La garantía del éxito es la disciplina con quien tú te rodeas. Y sobre todo el respeto a los demás. Vamos a continuar. El amor venció. ¿Qué pasó? Estamos en Navidad. Recuerden que muchas familias se unieron. Por motivo de la fiesta. Toda la familia. Toda la familia. Muchas fotos. Muchas fotos de artistas. Mucha vaina. Artista. Todo el mundo subiendo con su pijama. El arbolito. Y ustedes saben que. Sandra Berrocal y su pareja. Su marido. Crazy Desai. Habían tenido una. Una pequeña. Situación. Situación. Ustedes saben que eso se hizo viral. Y muchos decían que ya ese. Ese matrimonio estaba roto. No volvían. Pues mentira señores. Lo unió la cena del 24. Qué lindo. Miren un video donde salió ahí. Crazy Desai. Junto a Sandra Berrocal. Compartiendo en familia. Para lo que decían que no. Señores. Qué increíble. Ahora que nos estamos cenando. Muchos decían que ya cada quien había tomado. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Miren lo que dicen. Eso es una cosa. Su rumbo. Eso es lo que dicen. Yo creo que la familia que será más tarde somos nosotros siempre. Yo no trapo gente oficiales. La familia venció. Hay una cosa de eso. Ay, qué lindo también. Que bello. Mucho. Buen consejo le di a ellos. Por eso están juntos todos los días. Yo le dije. No separes. Eso es lo que ya lo dices tú. No te separes de tu marido. Que esa desgraciadita lo que quiere es que tú te separes. ¿Cuál es la desgraciadita? ¿Cómo se llama? La colombiana. ¿Cuál es? Tiene la cara como de cosita. Esa misma. Esa misma. Él quería separar una familia hermosa de casi 17 años. Pero no se dejó. Qué lindo. Porque hay hijos. Los hijos. Es la mancuerna que une ese matrimonio. Y qué bueno que Sandra Verrocarril y Crazy Dizay. Ay. Están juntos. Mira. Y es fácil. Oye. Y tú crees. El carrujito que ya rompe ese matrimonio. Oye. Y tú crees que Crazy es loco para salir. Óyeme bien. Espérate. Sí. Espérate. Habla con Julio. Espérate. Yo te voy a decir ahora. ¿Tú crees que Crazy va a ser tan loco para salir de una planta como Sandra? ¿Qué es su equilibrio? Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Una planta? Una planta. Sandra es una planta, compadre. Claro. Ella está buena. Está bien. Y él también un galán. Moreno bonito. Y te voy a decir otra cosa también. Lo bendiga. Muchos. A veces nosotros nos ponderamos la cualidad y las condiciones de la gente. Sandra ha avanzado bastante. ¿Sabe por qué? Porque ella ha demostrado que fuera de Telemicro y de las extremas. Ella es una profesional de la comunicación. ¿Sabían? ¿Y qué es lo que te está diciendo? No, no, no. Ustedes no son guapos. Sean hombres. Sean machos. ¿Eh? No le llegué. ¿Eh? Qué bonito el niño. Dios lo bendiga. Está hermoso el niño. Dios lo bendiga. Póngalo a él solo. Hace mucho que no veía al niño. Está bello. Está lindo. Dios lo bendiga al hijo de Sandra. Tira un amplio para que tú veas. Y de vaina. Mira. Tira un amplio para que tú veas. Hermoso. Es bello ese niño. Mira a ver, Chamo. Qué lindo esa familia unida. Qué lindo. No, no te vayas. Ven, quédate. Falta uno. Ponme la cena. La cena de Ben. Espérate la cena. Ven, Julio. La cena de... Abrazón. Ven, espérate, Ben. La cena.